Sí señor, en Las Vegas, la gente pero poblando ahí completamente este gran escenario de los Latin Grammys, los Grammys latinos, donde sabíamos que nuestra compatriota Berta Rojas estaba nominada y estábamos todos esperando por las mejores noticias que finalmente esta tarde se confirmaron. Dante se convierte así Berta en la primera paraguaya en recibir este galardón en el mundo. Qué increíble y qué orgullosos nos pone esta guitarrista, señora guitarrista. Señora guitarrista, ella ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica y también Mejor Obra Composición Contemporánea. Ella subió al escenario y dijo algo muy esperado. ¿Ah sí? ¿Podemos escuchar? Podemos escuchar. A ver. Es porque antes hubo mujeres pioneras de la guitarra clásica que allanaron el camino. Ida Presti y María Luisa Nido, en tiempos en los cuales no era bien visto que una mujer anduviera por el mundo con una guitarra, compusieron para este instrumento, arreglaron para la guitarra clásica e hicieron de esta su profesión. Una profesión a la cual muchas niñas en el mundo hoy se dedican. Yo fui una de ellas y me toca estar aquí. La emoción es inmensa, no se los voy a ocultar. Permítanme, por favor, agradecerles hoy a las personas que hicieron de legado esta labor de amor. Agradecerles al maestro Sergio Sá por A Needle's Portray, que es la obra que fue escrita especialmente para este disco, para honrar la memoria de María Luisa Nido. Permítanme agradecerle a Candice Mowry, que con su research abrió todo este camino. Agradecerle a Sebastián Enríquez, a Randy Ruz, agradecerle a mi equipo en Paraguay, a Celeste Prieto, Fernanda Fleitas, Karina Von Eckertzwer, a Silvia Conan, a Noelia Armele, a Sonia Valiente, agradecerle a Vero Chávez. Y por favor, mi agradecimiento muy sincero a Claudia Boadilla, a Dayana Prieto, a Norma Prante, por tanto cariño que me han dedicado. Así que muchas gracias por este honor, se los agradezco de corazón. Y este Latin Grammy es para mi país. Muchas gracias. Lo de Berta, probablemente no estamos todavía digiriendo bien, dimensionando la importancia de esto, probablemente. Y con el correr de las horas, los días, y ni hablar con el tiempo, van a ver lo grandioso que ha logrado esta mujer. Así es, ella ha arrancado este discurso diciendo a Wille. A Wille, gracias. A Wille, ¿verdad? Con nuestro dulce idioma guaraní. La verdad, Dante, un orgullo nacional, total y absoluto. Qué gusto tener a una mujer de la calidad de Berta Rojas recibiendo este premio, que por primera vez va dirigido a una compatriota, y quién más que ella. Gracias.